... Extremadura quiere posicionarse como un laboratorio de referencia en tecnología y desarrollo aplicados a la agroalimentación. Así se ha presentado esta comunidad en el SEAL, el Salón Internacional de la Alimentación de París, uno de los más importantes del mundo. Su vicepresidenta, Cristina Teniente, fue la encargada de dar a conocer a nivel internacional este proyecto, que contempla una inversión de 3.000 millones de euros. Estamos en un espacio que sin duda es el escaparate mundial para el sector agroalimentario, un sector en el que Extremadura es potencia y nos lo dicen nuestras cifras, las cifras de negocio, pero tenemos que dar un salto y el salto tiene que venir de la mano de la tecnología, de la innovación incremental y de la investigación aplicada al sector. A partir de 2015, Extremadura contará con dos herramientas con las que espera convertirse en un hub que impulse el sector a largo plazo. Por un lado, Agrotec dirigirá todos los esfuerzos hacia la tecnificación del sector, mientras que por otro, Invest in Extremadura, la herramienta técnica y de divulgación económica, ofrecerá a los inversores las ventajas competitivas de la zona. Extremadura tiene entre manos un reto muy ambicioso, aplicar al campo instrumentos del siglo XXI y erigirse como potencia no solo productora, sino también tecnológica.